¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se llama? Me llamo Norty Giorgios y soy el primer de la Universidad de Guadalupe. ¿Qué es la edición de aquí? Es la edición de las ediciones de Guadalupe. ¿Sémeras es la segunda semana? Es la segunda semana. ¿Qué es la programa? Es la edición de la Universidad de Guadalupe. ¿Y la edición de Guadalupe? ¿La edición de Guadalupe? Es la edición de Guadalupe. Y hoy es la edición de Guadalupe. ¿Qué es la edición de Guadalupe? Es el Burstall de Guadalupe. Es el Burstall de Guadalupe. Estaba muy bien, fuiste mucho. Ahora, con la crisis, nos hemos llegado. Preguntamos con nosotros mismos. Lo que podemos hacer, en bloques, con grandes guadalucias. Tenemos la edición. ¿Y lo que podemos hacer? ¿Con las guadalupe? Tres guadalupe. El pequeño y el gran y el grande. El guadalupe. El autistante. ¿Son los guadaluces que van a la siguiente semana? ¿Y por qué se hace? No, no, no. A veces, donde nos ayudan y vamos, vamos a correr, tenemos un negocio con el pueblo, con el negocio, tenemos un negocio con el negocio. ¿Por qué nos ayudan a ir? ¿Por qué se hace? El 23 de dezembro, en el viernes. Y nos vemos. ¿Y nos vemos el domingo? ¿Por qué? Seguimos en febrero en marco, cuando volvemos, porque aquí hay que ir muy difícil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que tenéis? ¿Qué estás haciendo? ¡Chao! ¿Qué es lo que tenéis? ¡Sin Mégaléxandros! ¡Mégaléxandros! ¿Cómo le dicen? ¡Cártllia! ¿Y tú? ¡Vasiliy! ¿Vasiliy? ¿Cómo le dicen a Malikádias? ¿Has al mañadro? 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 ¡Gracias! ¡Máñalo a Dimitris! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y qué ему eres? ¡Ehh, Espíro! ¿Qué le dás? ¿Qué le dás? ¡Conocí, amigos! ¡Fíjense! 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 Las nadabas están en esa vacuna. Tres frutas. Los cambeles, siempre me enfocaron Müller. Dos. ¿Ves? Ten. Los cambeles. Son la vivienda y se mis arrastan. Todas las cambelas. ¿No? ¿No? Es para ver. Los cambeles están en esta vacuna y las montananas. ¡Cuebra! ¡Cumpe! ¡Ah, right! ¡Mirche da dojemo! ¡Da un gudina sega! ¡Mirche! ¡Suscríbete al canal!